Así es, Diana. Tenemos aquí en la sala una invitada muy especial. Ella es estudiante de biología en la UAS y, por supuesto, ¿quién mejor que ella para arrojarnos luz, Magnolia, con relación al tema del sargazo que tanto nos afecta en la República Dominicana? Así es. Le damos la bienvenida a Yasmin Evangelista, que como bien anota Samir, está con nosotros. Y no solo es estudiante, ella también acumula un poco de práctica. ¿Verdad, Yasmin? Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar de este tema que nos está afectando en nuestras costas, pero que también tiene su lado positivo. Y sobre eso, justamente, te quiero preguntar. De entrada, te voy a poner esa interrogante. ¿Qué de positivo? Porque nos alarma. Cuando vamos a la playa y encontramos la costa llena de sargazo, que decimos, no, no podemos bañar, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ay, qué sucio está! ¡Qué feo está! Sin embargo, hay aspectos positivos en el sargazo. Cuéntanos de eso. Así es, querida Magnolia. Bueno, como ya tú comentaste, el sargazo en verdad afecta directamente el sector turismo, el turismo de sol y playa, que todos aquí en República Dominicana tanto apreciamos, porque es una de nuestras mayores fuentes de ingresos. Así es. Y, bueno, también afecta a otros sectores, como la producción de energía por la acumulación de estas macroalgas. El sargazo es una macroalga que pertenece al grupo de las algas marrones o algas pardas. Y estas algas se reproducen en el océano Atlántico y se transportan por medio de las corrientes marinas. Así es como llegan a nuestras costas. A nuestro país actualmente llegan dos especies, que es el sargazo natans y el fluitans. Ambas son especies pelágicas y que se transportan por medio de las corrientes, no se adhieren al fondo marino. Y por eso entonces se mantienen flotando en el océano y llegan hacia nuestras costas para acumularse. Y entonces ahí es cuando viene lo negativo. Cuando llega y se acumula y comienza a descomponerse. Como estamos viendo las imágenes, hay bastante sargazo en una de nuestras playas. Y la verdad, como tú dices, o sea, afecta bastante porque uno va muy emocionado, ilusionado a su playa y de repente se encuentra con este escenario donde no podemos entrar al agua. Imagínate un turista, como mencionas, que viene desde tan lejos a disfrutar del trópico y caray, ahí está el sargazo que nos quiere aguar la fiesta. Pero también otra cosa que afecta al sargazo, tengo entendido, es la biodiversidad, ¿no? ¿De qué manera lo impacta? Sí, mira, al momento de descomponerse, libera toxinas tóxicas como el sulfuro de hidrógeno, que es lo que provoca ese olor fetídico a huevos podridos, que creo que es lo que menos les gusta a las personas cuando llegan a la playa, ese mal olor. Y bueno, al acumularse, también evita que entre luz a muchos ecosistemas, también absorbe, disminuye el oxígeno del agua, esto provoca anoxia en el océano. Entonces, muchas especies se ven afectadas por esta falta de oxígeno, como peces también. Las tortugas marinas no pueden entrar a la playa, desovar y poner sus huevos, quedan atrapadas. Entonces, son de los efectos negativos que provocan la biodiversidad de forma directa al llegar. Pero entonces, la parte positiva de tener este sargazo, ¿cuál es? Sí, bueno, la parte positiva es que como estas algas se reproducen en la superficie, donde se reproduce es un ecosistema. O sea, provee refugio a muchas especies marinas, aparte de también especies que se encuentran actualmente amenazadas de extinción, como las tortugas marinas. También sirve para otras especies que se trasladan junto con estas grandes masas, como el atún, el marlin. Entonces, en el ecosistema donde se encuentra, la gran masa donde se encuentra, provee alimento a muchas especies. Entonces, de lo negativo del sargazo, que es cuando se acumula y llega. También podemos ver lo positivo, que es cuando está allá. O sea, cuando no se desprenden grandes masas, sino que se mantienen en la circulación por medio de las corrientes, pues se convierte en un ecosistema como cualquier otro. O sea, que podemos hablar de porcentajes, de cuánto porcentaje puede ser funcional y cuánto no de sargazo. Mira, funcional, mientras se encuentre flotando en su hábitat, bueno, perfecto, porque provee alimento, ¿verdad?, muchas especies. El problema está cuando las corrientes a veces cambian, se desprenden grandes cantidades de masas y pues llegan a toda la región del Caribe. Y es una amenaza para todo el sector turismo, para la biodiversidad. Entonces, eso es lo negativo. Mientras está en su hábitat, no hay problema. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando llega a la playa y se encuentra con el sargazo? Obviamente todos evitamos entrar al agua, pero hay otras recomendaciones. Bueno, dentro de las recomendaciones, este es un país en verdad muy diverso. Tiene muchas cosas hermosas, muchos paisajes, muchas actividades por hacer. Si usted va a una playa y hay sargazo, bueno, pues usted puede hacer, disfrutar del sol, hacer otras actividades, conversar con la gente, disfrutar de la comida, pero se recomienda también tener cuidado porque estas toxinas pueden provocar alergias en el cuerpo. Hay estudios médicos que han demostrado que puede provocar erupciones, alergias. Entonces, bueno, ver qué más se puede hacer. Esto es un país muy diverso. Mantenerse a salvo, fuera del agua, cuando ve que la playa está de esta manera, cubierta de sargazo, y respetar también el medio ambiente y la biodiversidad, como dices, porque de alguna manera, pues ayuda también. Chicos, además, José, discúlpame, es un comentario serio, discúlpame. José José lo dijo, dio una recomendación hace tiempo en una de sus canciones. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Camino, hay que evitarlos, esquivarlos. Camino entre fracasos y esquivo los sargazos. No, 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 no. Yo espero que sí. Siempre y cuando haya una integración. Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente también ha conformado una mesa multisectorial para el manejo integral del sargazo. Está el sector privado, el sector académico, y también están los investigadores independientes, que actualmente en nuestro país están llevando a cabo muchos proyectos para buscar soluciones. En verdad, esperamos que estas soluciones no solamente sean por lo que está pasando, actualmente, sino que pueda ser sostenible en el tiempo y que en verdad se pueda buscar solución, tanto a pequeñas masas que lleguen como a grandes volúmenes, que eso es lo que preocupa, que las soluciones que ahora mismo se están proponiendo no son a gran escala. Entonces, creo que si se integra, se integran todos los sectores, academia, investigadores, el sector privado, que es muy importante, creo que se puede llegar a aprovechar el sargazo de forma sostenible en el tiempo. Asumámoslo como un llamado, el que hace Gizmán. Sí, de verdad, súper importante. Qué bueno que se está hablando el tema, que se está concientizando sobre el tema y de esa misma manera vamos a seguir creciendo y aprendiendo sobre este tema del sargazo. Gracias, Yasmín, por estar con nosotros esta mañana. ¡Gracias!